Caterin llevaba una vida tranquila, sin saber que una malformación congénita la sometería a un trastorno que debilita cada día más su salud. Enfermedad que es congénita, que nace con riñones pequeños, entonces a esa causa fue que yo padeco ahorita de insuficiencia renal, ya tengo alrededor de ocho años ya cumplidos con esa enfermedad. Durante los ocho años que ha padecido la enfermedad se ha sometido a 15 procedimientos quirúrgicos. El lunes 7 de junio, si no estoy mal, me presenté a la hemodiálisis a la unidad de Montserrat, porque ahí es donde yo estoy yendo tres veces a la semana, y me determinó el nefrólogo que yo era una paciente altamente vulnerable en el hecho de mis presiones, que soy como una bomba de tiempo en el cual en cualquier momento se puede activar. En el país no existe un banco de órganos y esto complica aún más el panorama. El banco de órganos sería bastante funcional porque reduciría gastos también, porque todo lo que se gasta en tratamientos por cada paciente es bastante elevado. Tanto las máquinas de hemodiálisis, el personal médico, los doctores, todo eso, el acompañamiento que hacen es bastante elevado y creo yo que sería algo bastante favorable. Sus familiares promueven una campaña a través de redes sociales. Pues la campaña nos ha hecho despertar a otras personas a concientizarse y tal vez el fin mayor es demostrar con el tratamiento de mi hermana o con esta campaña que otras personas también podemos activar y podemos ayudar. Si usted desea unirse a la campaña puede ingresar a Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentra como Salvemos a Katy. Para Tele2, Antonio Valledares.